¡Buenos días, Cukis! Hoy os traigo un vídeo súper especial, os va a emocionar y os va a encantar y en nada, os cuento el porqué. Pues sí, Cukis, os traigo un vídeo súper especial porque hoy, por fin, después de casi cinco meses, nos vamos a reencontrar con mi hermana, mi hermana que vive en Tarragona, ya por fin hemos pasado a la... a la fase que nos permite ese tan deseado reencuentro con mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. Somos cinco hermanos, ya hemos tenido contacto entre todos nosotros, ya nos hemos podido ver, hemos podido quedar, pero con ella, que estamos muy unidas, que jamás hemos tenido tanto tiempo, esta distancia que por culpa del coronavirus hemos tenido. Y bueno, hoy por fin nos vamos a reencontrar y vamos a poder estar juntos los hermanos con ella, con mi sobrino y con mi madre. Mi madre no sabe que mi hermana va a venir y se va a reencontrar con ella y con mis sobrinos. Es una sorpresa, solo lo sabemos nosotras. Llevamos una semana organizándolo y ya por fin hoy es el día. Entonces, mi hermana ya me ha llamado, me ha dicho que ya está de camino, mi hermana coge la autopista y en cuestión de 30 o 35 minutos ya está aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llamar a mi madre por teléfono y voy a quedar con ella en una terracita que hay aquí cerca para poder hacer ese reencuentro. Lo primero que voy a hacer es llamarla y quedar con ella. Ella no sospecha nada, nada, nada. Ella sabe que hoy vamos a hacer una barbacoa mi hermana, yo y las niñas. Y ya está. Lo que no sabe es lo que se le avecina. Pues nada, cuqui. Voy a llamar a mi madre porque además sabe que tenemos que ir a a comprar para hacer la barbacoa que habíamos quedado en Iroh y mi hermana mayor yo y ella y está esperando que yo la llame. Me ha dicho, en cuanto te levantes y estén listas, nos vamos a comprar. Entonces la voy a llamar y le voy a decir que vamos a ir a tomar algo mientras que viene mi hermana la mayor para poder ir a comprar. Así que vamos a ver. Ya os digo que no sospecha nada. La voy a llamar. Aquí. Mamá. Llamada gratuita. Sí, gratis llamarla. A ver. A ver si lo coge. ¿Dónde estás? Yo en mi casa. Vale, escúchame. ¿Vamos a ir a comprar? Sí, ¿no? Vale, escúchame. La Mari me ha dicho que como ha ido a mirar un corchón que se tiene que comprar que la esperemos en el estadio tomando algo. Sí. ¿Quedamos en el estadio? Vale. ¿Vale? Pues nada, visto que vienen a las niñas y en 10 minutos estoy ahí. Vale, ahora ya abajo y yo para abajo. Venga, pues ahora nos vemos. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora, Kuki? Ya os digo que no sospecha nada. Se va a llevar sorpresa de su vida. Va a haber más lágrimas que sonrisas y lágrimas. Vamos a lo final. Mami, esto se me ha quedado un poco pequeño porque mira. Sí, venga, ves a cambiarte. ¿Quién esto? Porque no lo veas. Pues ya habéis visto, Kuki. No sospecha nada. Se va a llevar una sorpresa porque es que además el niño, Neida, mi sobrino, en el tiempo del confinamiento ha empezado a caminar. Claro, lo dejemos con un añito y ya va casi para el año y medio. O sea que como hace 5 meses largo que no lo vemos, pues nada, pues ha pegado un cambio tremendo. Camina. Y mi madre tiene el miedo, el miedo de que no la reconozca. Llora muchísimo, que cuando me vea no me va a conocer, que cuando vea no va a saber que soy su yaya. Total, los típicos miedos que puede tener alguien cuando tiene un bebé. El otro día hicimos una llamada con el Nathan y le dijimos, Nathan, no, y le dijo la tita, Nathan, ¿quién son? Y dice, Nathan, yaya. La yaya, todas somos la yaya porque claro, mi madre está obsesionada con que no sepa quién es la yaya, que mi hermana está constantemente es la yaya, es la yaya, es la yaya y entonces ahora nos llama yaya a todas. Pero bueno, pero que él sabe quién es su yaya y nada, y mi madre se va a poner, vamos, va a tener la sorpresa más grande que ha podido tener desde que todo esto empezó. Y nada, Kuki, voy a peinar a la niña, la voy a vestir y nos vemos ahora con mi madre y a esperar que venga. ¡Qué contenta estoy! Pues ya estamos listos, Kuki. Tengo que decir que el día no acompaña mucho, que ayer estuvo lloviendo por la tarde y por la noche, ¿verdad? Una pasada, o sea, estuvo unos relámpagos, unos truenos y hoy, aunque hace un poquito de sol, pero hace fresquito. Esperemos que no llueva y que se mejore el día para poderlo disfrutar. Y nada, Kuki, vámonos, pero ya. ¡Gracias! 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 tiempo. Dile, mira qué grande que estoy. ¿Qué te ha comprado la tita, corazón? Tú más, claro. Déjasela. Que la mamá no le da gusanito. Y la tita la compra en la bolsita. ¿Gusanito? ¿Que sí? Saluda a mis cookies que hace tiempo que no te ven. Ey, hola. Y mi niño, que hacía tiempo que no salía a ver a los cookies. Mira, 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 mira. Mira cómo coge su bolsita. Qué bien. Uno a uno. Que este coge de puñado en puñado. Claro, como su madre nunca le da de comer guarrería, la tita sí, porque lo consiente. Pero de uno en uno. Vigila que coma de uno en uno. Siempre comiendo potito ya tiene un año y medio. Ya puede comer cosas así que se deshace. La tita le da, ¿verdad, cariño? ¿Está bueno, Neita? Le dimos pan con tomate. Le dimos pan tan tranquilo. Con sus primas. Le encanta estar con sus primas, ¿verdad? No, no tire. Y el derech se ha subido para casa. El derech se ha ido para casa con los tetes. Neizan. Este no se vale, porque Neizan la ha tirado. Neizan está bueno, cariño. Neizan. Está flipando con la bolsa de gusanito. Mira, mira. Es que como peregrita, voy para él. Que no atina. A ver, pero la va la manita. Agüita. Dale agüita, eh, pero cuando trague. Y se chupa las manos y todo. Mira, Kuki, ya estamos en casa de la abuela. ¿Quién hay aquí? ¿Qué trasto está hecho desde la última vez que lo vimos? Dile hola a los Kuki. Dile hola, Kuki. Es más malo. Mira, ya he comido. Qué cuerpo más bonito. Está hecho un trasto. No que te cortas. No, esto no que te cortas. Hay que estar con mi loco para viscerarlo ya. ¡Oye, mamá! Ay, que rompe la cortina. En un momento. Que nos están comiendo los mosquitos, Kuki. Que ya tienen hambre. Que nos han comido los pies. Ay, Dios mío. Dile hola, Kuki. Hola, dile a ti de nuevo aquí. Que hacía mucho tiempo que no me veía ahí. Mira, mira qué trasto. Mira qué trasto. Por cierto, que mira. Que ya se ha caído. Mira lo que se ha hecho. Ese de los Kuki, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Dónde está la herida? ¿Qué te ha hecho? Me he apoderado de los tapones de la tita. Mira, mira, mira qué se ha hecho. Mira, pupita. ¿Te ha hecho pupita? Mami, ¿qué voy? ¿Te ha hecho pupita? Uy, que no para, que no para, que no para. Mira, 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 mira. ¡Para, ayúdame! No me vas a grabar. No le pegues a la prima, bicho. No lo sueltes que se cae. Cuidado, Martina, cuidado. Cuidado, Martina, que pesa más que tú. Es que más córreo de la tita. Y aquí tenemos a David. David, saluda a los Kuki, que lleva mucho tiempo sin verte. ¿Qué está viendo? No sé, niña. Digo, ¿qué serie es? No, ¿verdad? Y aquí tenemos a mi hermana. Protagonista de mi canal, que nos lleva abandonados cuatro meses. ¿Qué le hago? Cuatro, no, cinco. Cinco meses. Confinado. Confinado. Mira, se ha quitado la bamba. Se ha quitado la bamba. ¡No! A la boca, no. ¡A la boca, no! Pero aquí con mosquitos, ¿no? Martina, te vas a matar con los zangos de vosotros. Te ha quitado los zapatos a la tía y mira cómo va. Que ves la cámara y te ríes, que no te ha olvidado. Bebé, mira. Mira que tengo la cámara. ¿Qué te gusta la cámara? Me lo dan a los nenes. Cuida, cuida, no lo sueltes. Ya voy, Erika. ¿Te ha quitado los zapatos, Martina? Y mira, Kuki. Aquí vamos preparando nuestro picoteo. La Yaya, vaya sorpresa, ¿eh? Vaya. No se la esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, ¿no? Mira qué bueno, Kuki. Momento. Y ahora, después de este picoteo, vamos a aprovechar nuestra chimenea. Que hace un calor hoy que te mueres, pero da igual. Y vamos a hacer una carne. Aquí la señora dueña de la casa está esperando a que venga el chef. ¿Verdad? No, si está donde se pase. Sí, claro. Hasta que te dé tiempo que venga mi marido, que le queda media hora. Para que el Kuki, que es el que se encarga siempre de hacer la carne. No, pues la haga, ¿eh? Que pase un poquito. Qué bueno, Kuki. A mí coge, ¿eh? Una gambita. Mira, ya que lo ha habido. Te gusta coger. Mami, mira. Mira, como lo hago un cáscara. Mami, mira, yo he estado, ¿vale? Y ya sé que te ponen qué plato pido hoy. Y te sale un montón de platos. O sea, me voy a tocar un plato. Ay, mi Kuki. Ahora, mi pollilla. Compórtate con ese lenguaje que tengo a mis Kuki que nos están viendo. Ay, ay, ay. Mira el Kuki. ¿Vosotros creéis que pueden haber? Unas cangrejeras. Tan pequeñitas, por favor. Pero no te las voy a quitar. Es lo único que no se quita. Está haciéndose fotos con la Erika y le encantan las fotos. Mira, a ver, ¿se las quiere quitar? Se las quiere quitar, pero no, Tina, no puede. Qué bonito. ¿Qué? Con eso no puede, ¿eh? Mira, se ha hecho esta foto. Sí. Ay, sí, ha podido, ha podido. Mira, se ha caído y se ha hecho pupita. Se ha caído caminando. Pero ves que la otra rodilla... Nació hoy, pero... Son rodillas de batalla, de aprender a caminar. ¿Por qué te has quitado los cartetines y ahora te he quitado los zapatos? Ay, no, no te lo quites, no te lo quites. Déjalo, déjalo, que ponlo bien en el mapa. Dejad aquí abajo en los comentarios si queréis que hagamos 24 horas siendo madre de internet. Tú sola, ¿no? Yo sola. Y yo. ¿Y tú también? Nos turnamos la noche. ¿La noche? La noche para la tita. No, porque sí. Mira qué pelea tiene con las zapatillas, que se las quiere quitar. ¿Que no quiere zapatillas? Déjalo, que no quiere. Que no quiere, déjalo. Yo te lo pongo, mamá. Pero escúchame, si está aquí tranquilito y no quiere, no se las pongas. Es que quiero ponérselas. Mira qué pequeñitas, es que son de... Es que... Son como de Playmobil, mira, mira. Bueno, y venimos más. Mira, mira mi mano y mira. Vale, se la quita la tita. Vale, le dice, tiene. Ha salido a mí. Y mucho. Es que tiene hasta la plantilla del pie, Kuki. Mira, no me dejan que estén los Kuki. ¡No te la quites, guapo! Martina, déjalo, que se lo quites. Al que os tenéis que suscribir si ya es la primera vez que nos veis. Bueno, Kuki. Pues vamos camino a la panadería. Porque ayer resulta que fue el cumpleaños de mi hermano mayor. Yo no me acordé. Pero mis hermanas sí se acordaron. No están abiertas las panaderías, que las escuchas aquí, que está aterrán. La panadería está abierta. Vamos a masipan que nos compramos dos. Bueno, compramos uno y nos regalan otro. No, si quieres. Pues eso. Que fue el cumpleaños de mi hermano. Que vaga es. Que vaga es. Pues eso. Yo no, eh. No, vaga ella. Ella. Pues que fue su cumpleaños. Y como nunca le han hecho una sorpresa al pobrecito, que toda se la espera. Pues hoy, que es día de sorpresa, lo vamos a sorprender. Y vamos a comprarle un pastelito y unas velas. No queda 10itos más buenos. Pues para eso, para darle una sorpresa. Y vamos a darnos prisa. Porque son las 3 de la tarde y todavía no hemos empezado a ir a hacer la comida. Suerte que el Kuki ha llegado y se va a poner a hacerla. Vamos a ir a hacerla. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra mascarilla! Pues que hemos terminado de comer y ahora nos vamos que aquí la amiga que mira que mascarilla tiene que le ocupa la cara entera es grande es grande es grande yo tenía una rosa preciosa de tela que me compre y se me ha perdido, entonces mi madre tenía esta sin frenar y me la ha dejado pues eso a Anita se le ha quedado el carrito demasiado grande y vasto para el apaño que le haces y vamos a mirar una sillita de paseo mas practica y mas ligera a ver si tenemos suerte y un correpasillo un triciclo de esos un triciclo de esos que primero lo empujas tu y con el tiempo lo vas adaptando al niño pues a ver si tenemos la suerte de encontrar alguno y así mi hermana se lo puede llevar porque en su pueblo no porque eso ni te lo vende hay pero son muy bastante moda a ver si tenemos suerte en un lado está guapo se frega se frega todo si espera 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 bueno bueno cuqui después de dos horas y media en una única tienda está que a gusto eh dos horas y media y no para elegir carro porque hemos elegido el carro a la primera osea eso estaba clarísimo pero la buena señora de la tienda se ha tirado como dos horas y media en saber como se cerraba el carro y el aviso le hacía señas por debajo no, no, la verdad que el carro es chulísimo era super plástico pero la mujer se ha complicado tanto la vida que nos ha dado miedo pero nada una vez que la ha sabido montar ha sido un momento y el carro es una maravilla que ahora cuando lleguemos a casa como vamos a ir a pasar con Neiza lo montaremos para que lo veáis pero vamos, poca propaganda que a mi Bugaboo no me paga nada mira el cuqui es el Bugaboo EAD lleva 8 meses lo hemos cerrado y si llevará o no llevará el año a la venta y es super super práctico y super pequeñito y ahora cuando lleguemos montaremos a Neiza y os lo enseñaremos está super bien y el precio es una silla de paseo no es un carro completo y se ha ido a los 538 euros la sillita pero es super chula ahora os lo enseñaremos mira el cuqui que pequeño es es super 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 manejable mira mira mami yo puedo ir a los cuqui el carro que se ha comprado el Neiza mira lo que me ha hecho el Neiza están cuqui está bañado de potito mira que pequeño Erika ponte con él para que se vea lo pequeño que es mira es que a Erika le va perfecto mira parece de muñeco eh es el Bugaboo Eat no no Ant Bugaboo Ant Ant ese es el que se ha comprado y ese es el que tenía y ese es el que tenía actualmente ¿Te gusta el carrito que te han comprado bebé? Sí Nathan bebé mira toma ¿Esto de quién es? del David Nathan vamos al carrito ven quiero coger el bolso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dile voy a montarme mi carrito de nuevo para irnos a cenar ¿A que sí? vamos a ver cómo te queda el carrito se les enseñamos los cookies Dile es muy chulo mi carrito ¿Claro? ¿Claro? Dile parece un carrito de Playmobil Parece de Playmobil parece pequeñito eh 570 euros madre mía 570 euros 138 138 138 el carrito de Playmobil por dios ¿Te acuerdas tu carrito? Uy el mosquito vamos a montarlo a ver cómo le queda pero mira mira, 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 lo pide, lo pide ¿Qué hace bichito? ¿Qué hace? ¿Qué hace bichito? Me mato Ole, 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 ole si le va a la marcha se te lo está pidiendo él ¿Cómo le pide al papá que te haga esas cosas? ¿Cómo le pide al papá? ¿Cómo le pide al papá? ¿Cómo es tu carro, bebé? mira qué rodillas que tiene día a la guerra ¿Cómo es tu carro? de la guerra ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué guapo! tómate, mira a que se a mami a mami eso no le gusta arriba no, así 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 a ver Miria cómo te ve con él yo lo veo en un carro de Playmobil pero es súper manejable no, no, para mi medida ya está bien ¿Qué, no? lo primero que le pregunto a la mujer mira, mira el niño ¿Estás flipando? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¡Hola! parece que lo ves es súper pequeño ¿Cómo se llama? se llama Bugabú Bugabú Ant 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 quiere decir pequeño ¿no? hormiga hormiga hormiga, pequeño mira, Nathan Nathan Cucu 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 Están juntos aquí sí sí así 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 aunque pedo son no él puede eso es sí sí esta Gracias por ver el video.